Para los que empiezan el día con más entusiasmo, un Sausage A.M. Crunch Trap de Taco Bell con huevo, queso, salchicha con un crujiente hash brown y una rica salsa jalapeño. Para los que viven con más ganas, el riquísimo Bacon Grand Scrambler con una salsa de pico de gallo recién preparada, huevo y tocino. Para los que siempre quieren más y más, hicimos la nueva generación de desayunos de Taco Bell. Un desayuno con tus mismas ganas. Despierta, live más. ¡Gracias!